Gastón Pavlovich, dije antes del corte comercial, ¿habrá sido cesárea o habrá sido parto natural esta película entre la razón y la locura? El título original de Professor and the Madman, ¿cómo no te volviste loco? Pues no hemos concluido todavía que no me convertí en loco, yo creo que sí hubo mucha locura detrás después, en medio y durante todo el camino, fue cesárea, fueron muchos meses, pero como ves el resultado valió la pena, es un niño precioso. Gastón, brevemente la historia, porque hay mucho que platicar de la película, pero brevemente la historia, entiendo Mel Gibson compra los derechos de la película hace 20 años y ahí se queda enlatada, o sea más bien ahí se queda el guión. Más bien fue un francés de nombre Nicolás Chardier que es el otro productor, somos dos productores. Ah, entonces compra los derechos hace 20 años. Es Nicolás Chardier hace muchos años en base a la novela, la cual igual que Mel Gibson yo también la leí años atrás, me apasionó, la persiguí, Mel Gibson también, Mel Gibson llegó primero con Nicolás y hicieron un trato y yo llegué atrásito de Mel Gibson unos meses después diciendo yo también quiero entrar en este proyecto y así empezó, así se concibió, pero todo a partir de la novela de Simon Winchester que en sí misma es una joya y tiene muchos más elementos como suelen tener los libros que en la misma película. Pero el reto de llevar esa novela a la pantalla fue titánico, pero tuvimos el talento necesario para que sucediera. Lo que yo decía al principio del programa es y llega un mexicano, Gastón Pavlovich, pone todo en orden y dice esto se hace así. Sí, ¿cómo concebiste de la concepción de la película en tu cabeza? Porque fíjate, traes el libro, traes una concepción como productor, traes otra como resultado, en donde es fácil perderte. ¿Cómo llegar a Mel Gibson de esa manera? ¿Cómo llegar con Sean Penn a ese personaje que es fascinante, no? El mundo, la mente de este hombre es increíble, es un laberinto. Sí lo es, de hecho de ambos, de Mel y de Sean, distinto a los dos hombres, muy distintos, pero sumamente profundos. Ni se diga el talento que tienen, pero las conversaciones con ellos para mí ha sido oro puro. A ver, ¿qué no has contado, Gastón? Has estado en muchos medios, cuéntanos aquí algo que no hayas contado de tu relación con ellos, una conversación. Entre muchas, te puedo decir, por ejemplo, Sean Penn le importa mucho la visión de la película, profundiza infinitamente más. Es un filósofo de vida, es un filósofo de la literatura, del cine, le importa mucho cada palabra. Las conversaciones con él eran eternas, eternas, profundas, complicadas, como es él, pero lo llegué a admirar y respetar mucho. Mel Gibson es más de gran intuición, de una gran genialidad y gran intuición. Frente a las cámaras, tú y yo y todos vimos una gran química entre esos dos hombres. Detrás de las cámaras era diametralmente diferente. Eso sí, te puedo decir a ti que nunca he dicho en otra ocasión, era difícil la relación entre ellos dos detrás de las cámaras, porque estaban a la par. Los dos eran titulares. ¿Quién tenía el protagonismo? Es un tema central en este tipo de personajes todo el tiempo. Entonces, nuestra labor como productores constantemente era tratar de suavizar la relación de ellos detrás de las cámaras para que delante de la cámara existiera la química que quizá ya viste. Lo más fácil decir es un tema de ego, pero no es un tema de ego. Es un lugar ganado, ¿no? Cuando es una historia tan importante para ellos como fue para nosotros, sí saben que un centímetro para un lado o para otro puede ser el fracaso o puede ser una joya. Este tipo de películas es muy difícil poder transmitir en pantalla. Esos diálogos, esas expresiones. Entonces, a ellos les importaba. Por eso esas diferencias. No necesariamente por el ego. Estoy de acuerdo contigo. Lo más sencillo es decir, ay, sí que ego, pero no, no. Aparezco más, exacto. Ponme más la cámara a mí. No, no, no. No, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con eso que parece tan sencillo en ti como producir entre la razón y la locura es algo tan complejo que por eso no se entiende. ¿Cómo le haces, no? Es lo mismo ellos. Hay un diálogo. Hay muchos diálogos. La película rescata muchos diálogos muy interesantes. Es una película que veo como el relato de cómo se construye, se logra este diccionario tan importante que desbanca al Johnson, ¿no? Sí. O sea, desbanca de alguna manera. Y es el Oxford, el diccionario Oxford. Hay muchos diálogos muy interesantes, muchos. Cuando dice, por ejemplo, no, yo sí prefiero leer porque soy muy perseguido en la vida, pero una vez que leo, el que persigue soy yo. Me hiciste pensar, Gastón, en lo que es la libertad. ¿Sí hay libertad bajo una reja? ¿Sí hay libertad frente a un problema mental? ¿Sí hay libertad frente a la esquizofrenia? Yo creo que ese es el tema central de esta historia. Fernanda, cuando tienes un hombre que posteriormente fue declarado con varias enfermedades mentales, no solo una. Y ni se diga de su soledad que no tenía familia, ¿no? Y había pasado por esos tramos de la guerra. Viajar hasta el fin del mundo en las espaldas de un libro. Poder ser quien persigue a la vida y a Dios gracias a los libros en vez de sentirse perseguido. Decir, que para mí fue lo más importante, a su jefe del manicomio, solo necesito libros y estaré bien. Solo dame libros y estaré bien. Ese creo que es el mensaje central. No tanto la tarea titánica de un diccionario, que en sí mismo fue titánico. Es el poder de las letras y cómo transcurren las letras en la mente y en el alma de un ser humano, cómo lo libera. Y si me permites un breve elemento político, en mi opinión sigue siendo el gran desafío de este país. Mientras no tenemos la capacidad de leer, mientras no tenemos la capacidad de profundizar en las letras, en los libros y educarlos de esa manera, seguiríamos teniendo recurrentemente este país que sabemos que da para más. Y para mí, aunque es una película irlandesa, inglesa, francesa, americana, mexicana. Mexicana, porque sí está un mexicano ahí. ¡Es Sonora! Además del ombligo del universo, que es Sonora, sigue siendo un mensaje muy importante para mí, para México. Por eso la trajimos a México primero, antes del resto del mundo. Sale el resto del mundo después. Yo te digo una cosa. Intenté verla desde el lunes, porque sabía que venías. ¿Cómo no voy a ver tu trabajo para entrevistarte? Me daría una vergüenza horrible no hacerlo. Te lo aprecio mucho, Fernando. Entonces, lunes busqué, pues ni forma. Martes busqué, ni forma. Miércoles, deadline. O sea, no hay manera. O vas hoy, Fer, o pospones y cancelas la entrevista, porque no hay de otra. Yo te voy a entrevistar si no la veo. Me da mucha vergüenza. Te agradezco. Función, número uno en Arts, Pedregal. Bolas, llena. No había lugar. Estoy hablando de Función de las ocho. Función, pasé por cuatro cines. Ya me salí de mi área de confort, ya me tuve que ir a otra, ya no es sur de la Ciudad de México, ya tuve que buscar en otros lados, cuando de repente encuentro un boleto, porque fui sola, un boleto en la función de Perisur a las ocho treinta y cinco de la noche ayer. Repleto. Repleto. Ya tienes los resultados, ya te dieron los resultados de Entre la Razón y la Locura, ¿cómo vas? Los tenía el martes, que fue el resultado, superó toda la expectativa y quiero agregar, como me sucedió con el estudiante, sin ni un elemento publicitario, ni un espectacular, ni un póster puro, boca a boca y comentarios como los tuyos. No esperábamos esa reacción, cosa que me da orgullo sobremanera. Como salimos en pocas salas, quizá la mejor manera de medirlo es que el fin de semana, incluyendo el lunes que fue Puente, fue la segunda película con más ingresos de taquilla per cápita, porque tuvo pocas salas. Solo Capitán Marvel tuvo más dinero per cápita, pero por cabeza fuimos la segunda, cosa que me da un gran orgullo y satisfacción que refleja que hay gente que sí quiere ver y meterse en ese tipo de historias y recibir ese tipo de mensajes. Para irnos a pausa, Gastón Pavlovich, algo que me impresionó fue todo el vestuario, la ambientación, todo el arte de la película. Es una locura, porque había tomas muy complejas, situaciones muy complejas, como cuando, y no estoy contando nada, como cuando le pone el fierro de la D, no estoy diciendo nada, en la mejilla. Eso es una ambientación espeluznante y dura 20 segundos. ¿Cómo afrontar esos retos? Porque al cabo tú llegas y editas, pero para hacer eso, para hacer 20 segunditos, pues son semanas, ¿no? Así es, así es. O sea, te volaste la barda. Bueno, el mérito ahí fue de Farhad Safina, el director, entonces, porque nosotros como productores habíamos hecho un plan de producción y un límite de presupuesto. Pero pues es como con los arquitectos. Sí, ahí estábamos con él, sin duda, aprobando cada paso. Sí, y luego sale más. Pero, Fernanda, yo creo que teníamos por encima de cinco horas de calidad de película. Y el dolor de tener que bajarlo por debajo de dos horas es inmensamente complicado, porque hay muchas historias alrededor de todo lo que tú viste que están en film, ¿no? Que están en las escenas, pero que no pudimos agregar en el último corte. ¿Qué aprendió de T. Sean Penn? Pues que sí hay mexicanos productores, que no solo hay directores, pero número uno. Número dos, que sí hay productores que pueden compartir una visión creativa, que eso también es importante. Que no solo hacemos planes de producción y presupuesto y tomamos decisiones y contamos el recurso de todo el mundo, por cierto, para que se haga... Y que sabemos hacer contratos, pero que sí sabemos también hablar de la historia. Y en base a eso, nunca me habló Sean Penn de su contrato, por cierto, que no fue caro. Nunca me habló del presupuesto. Nuestras conversaciones eran 100% creativas sobre la película, sobre el personaje, sobre la historia y sobre la definición de lo que es una película del cine de hoy en día. Hubo horas de ese tipo de discusión. ¿Cómo? ¿Como películas del cine hoy en día? Pues es que él y creo que igual que yo somos un poco de la vieja escuela de películas que sí le dan poder al personaje y al drama y a la vieja escuela de las historias épicas. Y cómo transmitir eso hoy en un mundo inmerso en que esas casi no vuelan. Esas son muy difíciles de transmitir. Bueno, Gastón, para irme a pausa. En un mundo donde hoy los chavos no saben consultar un diccionario. Va a empezar. Ya lees insignificante el... Para mí el Oxford, de verdad, el diccionario Oxford me acompañó hasta preparatoria. Toda mi vida. Toda mi vida. Y embarcaba la mayoría de los territorios del mundo. Queda claro. Superó la academia española. Tú dile hoy a un chavo que busque a sitment. A sitment. Porque no es a sitment, es a sitment. Que ese sen es divina, ¿eh? Te fijaste, te fijaste. No, ese sen es divina. Ese sen es divina. El a sitment. Y ese tiene el fondo de la historia de amor. El mensaje de la viuda. Es el a sitment. Véanla. O sea, cuando sepan el significado de a sitment, a sit-ment. Y estás haciendo facialmente la expresión que hizo Sean Penn, por cierto. Si te pudieran ver en la cámara. Sí, sí, sí. Es que me impresionó ese close-up donde le dice, en medio de su locura, no se lo dice con palabras, pero es como no te equivoques, tarugo. O sea, es a sit-ment, ¿no? Le está diciendo al, al, pues al hombre este, a Murray. En fin, vamos a una pausa, regresamos. Gastón Pavlovich aquí en ¿Qué tal? Fernanda, productor que además lo queremos mucho. Nos acordábamos que vino con El Estudiante, después con Silence, ¿no? Y después con Silence, con Rodrigo Prieto. Estuvimos. ¿Con Rodrigo Prieto? Así es. ¿Y ahora? Hicimos otra película después de Silence. Después hicieron, ¿cuál hicieron? The Irishman va a salir en octubre o noviembre, con Scorsese otra vez, es la segunda. Y Rodrigo vino con la de Frida. Y luego, sí, pero previo. ¿Antes? Previo, sí. Primero. Aquí lo tendrás, ojalá, con Irishman. Claro, ojalá. Pausa, volvemos. Gastón Pavlovich, productor Entre la Razón y la Locura, el título original con el que se va a Estados Unidos es The Professor and the Madman. Gastón Pavlovich es sonorense, se juntan un grupo entre irlandeses, americanos y pues quién sabe qué tanta nacionalidad, un poco como la cantidad de idiomas que habla Murray para hacer esta película. Se lanza en México. ¿Y ahora dónde vas? Ya Estados Unidos y el resto del mundo simultáneamente, finales de abril quizá o ya principios de mayo. En Estados Unidos van a poder ver nuestros mexicanos y otros latinoamericanos entre la razón y la locura o se van a tener que ir por The Professor and the Madman. Ya va como Professor and the Madman, tal cual. Ay, Gastón, no sé. ¿No meterías con subtítulos así tal cual? Pues que llegamos a un acuerdo con un distribuidor que ya, como en todos los países, ¿no? Que ya tiene su... Pero no está de más, con tu sugerencia le busco al director y a ver qué dice, al distribuidor y a ver qué dice con un proyecto de subtítulos en el mercado hispanoamericano. No, hombre, sería un rancaso, ¿cómo no? Imagínate John Penn con Mel Gibson, con ustedes. No está de más. Uno no piensa en todo esto todo el tiempo, me gusta la idea, voy con la idea con el distribuidor a ver qué nos dice. De lo que te han comentado, yo leí muchas cosas en la mañana. Leí críticas muy buenas, leí críticas malas, leí críticas que el drama real había sido fuera de la pantalla grande y no en la pantalla grande. Ay, mira, Gastón, ser el sereno. Eres una buena noticia para México. Entiendo que es chamba de muchos ponerle las estrellitas, las miles, las cuatro, las cinco, las tres, las dos, las una o las ninguna, o irte a los tomatoes, mis cornetas. No sé. A mí me parece que en medio de lo que nos esté entreteniendo hoy en México, que son declaraciones políticas, de políticos sin fundamento, tendríamos que estar pagando nuestro boleto al cine para ver entre la razón y la locura. Porque, mira, sales agasajado de las actuaciones, una gran escenografía en el entorno, el arte, o sea, el vestuario, increíble, la edición, los diálogos, las miradas, el amor, la guerra. Todo pasa, y más la historia de la terquedad de un hombre para construir y finalmente lograr, y que no lo vio en vida, un diccionario como Oxford, que no existe otro, ¿eh? Estamos hablando de mil ochocientos, mil novecientos veintitrés, mil novecientos veinti... Cuando terminó el primer volumen. Cuando terminó el primer volumen. Sí, empezó él en mil ochocientos cincuenta y siete. Yo te hago todo este planteamiento, porque ¿tú en qué crees que nos estamos entreteniendo? Tengo que tener mucho cuidado en la respuesta, porque mi primera reacción sería en palomitas, ¿no? No, no... Y en mi industria y mi negocio, pues, las acusaciones de que si traes envidia o demás. Pero Netflix, revoluciona la industria, trae otro tema a la industria, que es ahora pueden ver todo mil veces más que antes de todo el material. A mí lo que me preocupa, como muchos, es la calidad, el mensaje. Entre más hacemos, menos nos concentramos en lo que es importante. Entonces, yo, desde que hice el estudiante, he sufrido el tema de las críticas, tus películas son aburridas, tus películas son... Todas esas calificaciones... ¿Y por qué les da tan bien, entonces? Pero al final del día, yo siento que, porque yo soy un hombre común y corriente, como la mayoría de mis paisanos, yo creo que sé que queremos ver, o que nos importa que nos inspiremos, que nos importa una palabra de aliento, que nos importa un abrazo, aunque sea fílmico, que nos importa sentirnos... El lema de mi empresa es, hacemos historias de gente ordinaria que hace actos extraordinarios. Lo importante es conectarte, o sea, que lo que tú estás viendo en la pantalla, sientas que tú tienes esa capacidad, o algo te identifica con esa persona. Ya se volvieron los críticos como muy mamones. Fernando, tú lo dijiste, pero... Hay de todo. Uso el término porque el cine que tú haces, Gastón Pavlovich, no es un cine, no te vayas a ofender, es positivo lo que te quiero decir, pretencioso. O sea, no quieres un espectador que diga, ¿y este qué quiso decir? ¿Y por dónde va? Ay, y ya salió la oveja muerta, y puta, ¿qué quería decir eso? Porque ya mi cerebro no lo conectó. Ay, no, es muy rimbombante, es muy mamón y muy complicado. Yo creo que hay un cine que entretiene, cumple, las historias funcionan. Ahí están las películas. No lo estoy diciendo yo, ahí están los resultados. Entonces, la pretensión es un entretenimiento que me conecte, no un entretenimiento que me haga salir más fifío, más chairo, más diferente al otro. Sí, un contundente sí. La industria, la crítica, está divorciada y separada de las personas comunes y corrientes que queremos simple y sencillamente ir a entretenernos o a separarnos de una breve realidad y meternos a otra, o a recibir unas palabras de inspiración o de aliento. Sí está divorciado. La muestra está quizá en que la mayoría de las películas, por ejemplo, reconocidas por la academia, nunca les va bien en taquilla, si acaso, o en alguna les va bien en taquilla. Sí, está muy elevada la crítica, ¿no? Y sí, entonces hoy hay una competencia por la crítica. A ver quién critica más, a quién es más sofisticado. Mira, se vale, igual se vale para un mercado. Al final del día, la mejor crítica o el mejor nivel es lo que tú viste ayer y antier. Las salas están llenas, afortunadamente, y no con mucho apoyo de críticos. Yo no estoy viendo mucho crítico hablando bien de la razón y la locura, al contrario, la mayoría lo estoy viendo negativo. Pero estoy viendo en redes sociales gente común y corriente que la fue a ver y no deja de hablar con ella, sobre ella. Gastón me pasó ayer, de verdad. Mira, Alejandro trabaja conmigo, es un chavo que lleva muchos años conmigo. Me subí a la camioneta y le dije, Ale, no manches qué película. Tienes que verla, qué padre. Híjole, es la historia de cómo hicieron el diccionario de Oxford. Date un tiempo, vete con tu familia. Agarré el teléfono y me metí a ver las críticas de la película. Le dije, oye, pero aquí le están haciendo pedazos, pues aquí dicen que el drama está por fuera. No, Ale, pero a mí me gustó. O sea, a mí me gustó la película. Las actuaciones valen mucho la pena. O sea, darte cuenta de lo que representa el lenguaje en la vida humana. El poder buscar una palabra. Lo que te libera es conocer ese lenguaje. Lo que te libera. Yo, la verdad, yo soy de tu bando. Yo soy de tu bando en donde a mí estos tan elevados de los críticos y que entonces si tú no entendiste que si el verde tiene que ver con la libertad. Mira, estoy tan enredada en lo mío cotidiano que necesito de veras entretenerme. Así es. La escena que a mí más me gustó, por ejemplo, de la película, es esa donde se conocen por primera vez, no estoy diciendo más, no estoy diciendo quién, y tienen un diálogo de solamente palabras, que empiezan de la A y terminan hasta por la L. Ese momento, dije, híjole, ¿te imaginas, Gastón, hacer, por qué no hacemos ese ejercicio tú y yo aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Anda. Tú empiezas con la A, la A, y luego nos vamos a la B y a la C. ¿Qué palabras nos vendrían a la mente, no? Increíble. Amistad. Amanecer. Anular. Bondad. Beneficio. Castración. Caridad. Dedo. Duda. Diametral. Ernestino. No el nombre, sino Ernesto. Es que... Me acordé de Ernesto Rivera. No. No, mi primazo. ¿Sabes qué? Es que esa escena, Sean Penn de repente dice, ¿churri? ¿Chirru? Chiri. 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 Y ya no aguanta Mel Gibson. Y ya no aguanta Mel Gibson. Tienen que verla. Entre la razón y la locura. ¿Con qué te quedas, mi querido Gastón Pavlovich? ¿Con qué te vas? Con una... Un gran aprecio y renacimiento de la esperanza. Una película que puede aparentar tan complicada de vidas, tan, como dicen ahí mismo, quebradas. ¿De qué tienes miedo de redimir a un mal hombre, como una frase que dijo ahí Mel Gibson. Que la gente, repito, la gente, no necesariamente la crítica, porque en Estados Unidos también ya la están criticando y comentando, la gente sí le encuentra el mensaje, el entretenimiento, el gusto, sí les llena, sí les complementa el alma, sí les complementa la mente, sí le encuentran algo. Y gente, digamos, entre comillas, ordinaria, común y corriente, como somos muchos y no somos los grandes expertos del cine. Eso, eso me satisface enormemente y saber que entonces todavía podemos seguir haciendo ese tipo de cine y no flaquear en eso. No, al contrario, me fortalecen tus comentarios, me fortalece el comentario de mucha gente que sin mayor, pues, publicidad y pompeo y mucho menos, podemos seguir transmitiendo mensajes que la gente sí va a ir al cine a ver. Y yo me quedé con otra cosa de la película, Gastón. Cuando pensé en el personaje de Murray, que lo hace Mel Gibson, dije, a mí sí me gustaría conocer más gente hoy en día y me gustaría que mis hijos la vieran para ver que cuando tienes un sueño, no importa las horas, no importa el trabajo, no importa que no encuentres el significado de arte, no importa, no importa, le busques, le busques, le busques, le busques, no sedas, no aflojes, no, hasta que saques tu diccionario de tantas miles de palabras. Creo que parte de lo que falta hoy en día es esa entrega, ese compromiso, esa responsabilidad con lo que a ti te gusta y lo que tú quieres hacer, llevándote a tu familia, llevándote a la esposa, los hijos, a todos para decir, este es mi sueño y ustedes me acompañan, me ayudan y alégale. Solamente así hay grandes hombres, grandes mujeres, ¿no? A life of diligence, una vida llena de diligencia, llevaba en su, en Mel Gibson, en el personaje, ¿no? Y la esposa, con todo el dolor y con lo complicado, ahí estaba y se lo transmitió muy claramente, también es mi misión, ya la convertiste también en mi misión. Entonces, incluso cuando él quería darse por vencido, era ella que le decía, ya no es, ya no es tu proyecto, ya es nuestro. Es bien humana, véanla, entre la razón y la locura. Y ahí me cuentan de Sean Penn, a ver cómo lo ven. Increíble. Gracias, Gastón. Fernanda, un privilegio, gracias.